Más de 25 alcaldes de diferentes municipios en Perú se reunieron toditos con la camisa del presidente Bukele, usted lo está viendo toditos con la camisa, con la figura del presidente Nayib Bukele, pidiendo que necesitan urgentemente a Nayib Bukele en muchos municipios del Perú. Bueno, aquí les voy a enseñar lo que fue eso. También vamos a hablar de que, bueno, Paolo Lourdes ya se dio una orden de captura, difusión roja para Paolo Lourdes. Bueno, yo creo que todos los salvadoreños estamos como en serio ahorita. Bueno, es que la justicia de mi país, hombre, le falta mucho. Ahora decir, bueno, vamos a empezar con el Chino Flores. El Chino Flores que dice de que si usted está en el FMLN y apoya la minería de oro, que mejor se salga. Uy, literalmente así dijo. Si usted apoya el FMLN y apoya la minería de oro, que muchas personas pues del FMLN, muchas mujeres andan cositas de oro y anillitos de oro. Dice de que si usted apoya el FMLN o si anda oro, pues que deje el FMLN. Y todo aquel que esté en el FMLN y que apoya la minería, pues sencillamente debe de irse inmediatamente. Todo aquel que esté en el partido, todo aquel que tenga conciencia, todo aquel que esté en el frente y apoya la minería, esté en el partido equivocado. No, hijo Lula. Que se vaya del partido, que todo aquel que apoye la minería no debe estar en el FMLN. Mire, andaba en China hace poco, ese men. ¿Sabe cuál es el país número uno proveedor de oro y que tiene un montón de minería? China. Y el men como apoya a China y que no sé qué, no sé cuánto. Y dice de que no, de que no quiere oro. Y mire, yo creo que ahora todas las doñas, la Marlene y Funi, todas van a llegar sin sus aretes de oro y todo. Porque el pobre chinito se va a enojar si las mira con oro. Imagínese. Está bien loco el Gino Flores. Bueno, hablemos entonces de lo que está pasando en Perú. Y sí, bueno, como usted está viendo acá, pues más de 25. Todas estas personas no son personas regulares y todo. No, no. Son alcaldes. O sea, tienen una posición de una alcaldía en varios municipios de Perú, el cual están pidiendo por el presidente Bukele. Se reunieron y se pusieron la camiseta del presidente Nayib Bukele. Bueno, aquí les voy a enseñar el video donde ellos empezaron a mandarle mensajes al presidente Bukele y al presidente de Perú, como quien dice, hey, ¿cuándo aquí vamos a hacer las cosas bien? ¿Cuándo vamos a tener una buena seguridad? Para que se dé cuenta. Bueno, mírelo. ¡Bukele! 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 ¿De qué municipio usted es? Municipalidad de Ventanilla. ¿Le gustaría tener un Bukele en el Perú? Por supuesto que sí. ¿Por la inseguridad? ¿De qué municipio es usted? Municipalidad de Ventanilla. ¿Le gustaría tener un Bukele en el Perú? No, que sí. ¿Usted de qué municipio? Santiago del Surco. Encantado que haya un Bukele acá en el Perú. Por mucha, tanta inseguridad. Claro. ¿De qué municipio es usted? Municipalidad de Surquillo. También necesitamos un Bukele acá en el Perú. ¿De qué municipio? Surquillo. Igual un Bukele acá en el Perú. ¿De qué municipio? De Magdalena. Le gustamos un Bukele. ¿De qué municipio? De Pacasmayo. Estamos en un Bukele acá en el Perú. ¿De qué municipio? La Molina. Tengo la fortuna de haber viajado al Characelador. ¿Le gustaría tener un Bukele en el Perú? Trujillo. Necesita con urgencia un Bukele en el Perú. Trujillo. Necesita con urgencia un Bukele en el Perú. ¿De qué municipio? San Martín. San Martín. ¿Le gustaría tener un Bukele en el Perú? Claro que sí. ¿De qué municipio? Municipalidad de Pangoa. Por supuesto que me gustaría tener un Bukele en el Perú. Nos hace mucha falta. ¿De qué municipio? Morena Parres. ¿Le gustaría tener? Sí. Un Bukele, sí. ¿De qué municipio? De la Municipalidad de Independencia. Me gustaría tener un Bukele en el Perú. ¿De qué municipio? De Pueblo Libre. Un Bukele siempre. ¿De qué municipio? De la Municipalidad de Independencia. Sí, nos gustaría tener un Bukele así. ¿De qué municipio? Municipalidad de Independencia. Necesitamos un Bukele. ¿De qué municipio? En el Provincial de Chupaca. Nos gustaría que Bukele llegue a Perú y a la provincia también. ¿De qué municipio? Municipalidad de Independencia. Necesitamos un Bukele acá en el Perú. ¿De qué municipio? Municipalidad de Inquitar del Tamo, Huancayo. Sí, se necesita un Bukele. ¿De qué municipio? Municipalidad de Huancayo, Junín. Necesitamos un Bukele urgente en el Perú. ¿De qué municipio? Del Distrito de Pinto, Mayo, Huancayo, Junín. Necesitamos un Bukele urgente en el Perú. ¿De qué municipio? De la Municipalidad de Inquitar del Tamo. Urgente un Bukele acá en el Perú. ¿De qué municipio? De Villavista, Callao. Urgente un Bukele en el Perú. ¿De qué municipio? De la Municipalidad Distrital de Pangoa. Urgente un Bukele en el Perú. ¿De qué municipio? Municipalidad de Ica. Necesitamos un Bukele urgente en nuestro país, Perú. de la Municipalidad de Ayacucho, Guamanga. Necesitamos un Bukele urgente acá en Perú. Bueno, señores, la verdad que agradecido por compartir hoy día con ADC y nuestro agradecimiento a nuestro presidente de este hermoso país, la República del Salvador, Nayib Bukele. Un tres horas por su presidente, Nayib Bukele, tres horas por Bukele, ¡ahí! 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 ¡Bukele, bukele, 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 bukele! Bueno, ahí usted lo pudo observar que en el Perú, yo creo que había más de 25, todos ellos eran alcaldes, no eran personas regulares, no. Eran alcaldes que tuvieron una cumbre ahí, se reunieron y empezaron a ponerse toditos, toditos se pusieron la camisa del presidente Bukele para que se dé cuenta de que los países, países importantes en Latinoamérica, están pidiendo la seguridad que ha puesto el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Mire, si en Estados Unidos tenemos esa seguridad, aquí la seguridad, mire, está por los suelos. Y mire cómo en El Salvador las cosas cambiaron y países que han sido importantes en Latinoamérica quieren tener el modelo que ha puesto el presidente Bukele, para que se dé cuenta que tenemos la mera menganbrella en El Salvador. Bueno, hablemos de Paolo Lourdes. Y bueno, el día de ayer, bueno, se hizo en la fiscalía, bueno, les voy a leer, dice Diario La Huella, lo último, este, giran orden de captura y difusión roja para Paolo Lourdes. ¿Por qué difusión roja? Porque el viejito, bueno, ya, se le fue por las patas y no se dieron cuenta. Bueno, este, la fiscalía dice logró que cinco imputados, incluidos dos exministros y un exalcalde, enfrenten juicio por participación en la tregua entre pandillas del 2011 al 2012. Los acusados negociaron con grupos terroristas a cambio de votos para las elecciones presidenciales del 2014. Los areneros, todos estos. Los procesados son Benito Lara, Ernesto Mason, Aristides Valencia, Reo Ausente, Wilson Alvarado Alemán, Reo Ausente, y Paolo Lourdes, Reo Ausente. O sea, ya los catalogan como Reo. El juzgado, segundo la instrucción, giró órdenes de captura y difusión roja para los tres últimos. Bueno, mire, es que yo no entiendo cómo una momia, un viejito, o se te va de las patas, brother. Mire, vaya, en diciembre, diciembre del año pasado, yo, este servidor, estábamos dando la noticia de que Paolo, mira, ahí está el título, Paolo Lourdes se escapa hacia México pidiendo asilo político. Vaya, de hecho, hasta Natán Baki se había puesto, Paolo Lourdes huyó del país. Bueno, el 23 de diciembre, yo andaba comprando silbadores, los morteros aquellos, aquellos grandes, los atlacatas andaba comprando yo ese día. Cuando me di cuenta de que Paolo Lourdes había escapado, yo dije, ¿cómo es posible que este viejito se le escapó, hombre? De hace más de un año, hombre. Y ahorita vienen a hacer un juicio y todo. Bueno, tienen a, bueno, a Ernesto Mason lo tienen ahí, va. Al otro creo que anda libre. Y uno se queda como, mire, este viejito, Paolo Lourdes, lo tuvimos en la asamblea, brother. O sea, las comisiones de la asamblea lo tuvieron ahí. ¿Por qué no lo agarraron ahí, hombre? Brother, cuando yo hice video esa vez, que fue hace, hace más de dos años, yo decía, ¿por qué no lo agarran preso, hombre? O sea, ahí agárrenlo ahí, llévenselo, enchachado. Y no este men se iba a meter a las cárceles con los pandilleros. Este men conoce las cárceles, hombre. Se metía allá a los pandilleros para buscar votos. Y negociaron la vida suya y la vida mía, llevándole más de 100 mil dólares en cash a las pandillas. Negociaron la vida, jugaron con la vida de los salvadoreños. Tuvieron la oportunidad de agarrar al viejito, ahí en la asamblea legislativa, y se les escapó un viejito, el que tiene más de 90 años. Se les escapó. Y ahora vienen a decir, vamos a poner difusión roja. Hace un año es escapó, hombre. O sea, que tardó un año. Este men ya pidió asilo político, seguro, en México. Ya con asilo político, mi hijo, no puede ser extraditado, hombre. Fiscalía, hombre. O sea, es que ponga... Es que... Hombre, yo soy un gato, brother, aquí en YouTube. Yo soy un gato. Ustedes son la autoridad. El viejito de haber pedido asilo político... No pueden extraditar a alguien que ha pedido asilo político en México, hombre. Porque yo creo que está en México y se fue a otro país. ¿De qué sirve andar poniendo difusión, difusión aquí, difusión azul, roja, verde, amarilla? Se van a convertir en la LGTB después, hombre. De tanto color. ¿De qué sirve, hombre? El 23 de diciembre, yo estaba diciendo, este men se nos escapó. Se le fue de las patas a la fiscalía. Hace dos años estaba ahí en la asamblea, en una de las comisiones. Ahí estaba el viejito. Y no lo agarraron. ¿Que le tienen miedo a un viejito de 90 años o qué? Así les hacía las manos, ve. Yo no entiendo la justicia de mi país, hombre. ¿Cuántos nos nos han ido? Rodolfo Parque, Cristiani. Mírenme. Portillo Cuadra. Le dio la cara a todos los de la Junta Directiva. Que le daban permiso, más permiso, más permiso en la Asamblea Legislativa. El tipo que le fue. Margarita Escobar. Que tenía COVID. Que después del COVID iba a regresar. El COVID más largo que no ha regresado. Todos se nos fueron de las patas. Eso es lo peor. O sea, sí, tiene que ser el trabajo y todo ahí. Yo entiendo. Pero lo peor de todo esto es que más de 10 corruptos importantes los teníamos enfrente. Y se nos escaparon, Fiscalía. Se nos fueron debajo de las patas. Debajo de las patas se nos fueron. Y ahorita vienen a decir que quieren una difusión roja. ¿A cuántas difusiones rojas? Y no al taco así empeinado le pusieron difusión roja. ¿Y qué dijeron? No, no lo vamos a traditar. Se anda allá en Estados Unidos. No, hombre. Justicia de El Salvador. Si lo estuvimos enfrente ahí, lo tuvimos que haber agarrado al viejo. ¿Cómo que un viejito de 90 años se te pela? ¡Histo de 90 años! ¡Ni caminar puede, hombre! No, hombre. Es que la justicia... Es que yo mire estas cosas y me... Este es un chiste, brother. Este es un chiste y una ofensa para los salvadores. Es decir, difusión roja el día de hoy. El día de hoy, un año después que supimos que fue. Y hace dos años lo tuvieron. En la Asamblea Legislativa lo tuvieron. Ahí lo tuvieron. Y así les hacía la mano. No lo querían agarrar. Ahí mismo lo hubieran capturado, hombre. Bueno, ni modo. Hay cosas en El Salvador que todavía no han cambiado. Bueno, y antes de saber usted qué opina, hombre. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que es una cosa. Que Cristo es el Señor. Está esperando que tú vengas a recibirles. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.